Y bueno pues seguimos con el segundo video del unboxing toy convention, el fin de semana bueno estuvimos entrevistando a algunos colegas grandes coleccionistas como Matt Hunter, como el Futsi Carrasco que bueno pues ahí tenía muchas muchas ganas de estar ahí en el unboxing y bueno pues también lo que más me gusta de este video es que vienen figuras cerradas de Lee Lee que también estuvieron expuestas en este evento el fin de semana y tuve oportunidad de platicar con dos de los más grandes coleccionistas mexicanos de Lee Lee, entonces bueno pues quédense hasta el final del video, compartanlo si les gusta por favor suscríbanse y bueno pues seguimos en Lord Coleccionista Bueno pues aquí tenemos más cultura además en el seta tamaño familiar la verdad es que está un poco más grande, está muy muy padre y bueno pues vemos ahí la placa de Soul of Chocking 20th Anniversary Muy muy padre pues escultura y bueno pues nada más chequen ahí a los humanitos que andan por ahí caminando para que vean el tamaño y la verdad es que está increíble Pues están interesantes por ejemplo este se llama Dolls by Sunshine de Guzmán y bueno pues tiene diferentes muñecas muy muy padres chequen por ejemplo veo por acá lo que es la princesa Lía, esta de aquí Y bueno ahí me acuerdo de una señora coleccionista que estaba buscando algo de eso y bueno pues aquí está, no recuerdo el nombre pero le mando un saludote Vean esta Catrina algo muy muy característico de México, eso es lo que me encanta ¿no? que lleven digamos alguna colección que la hagan mexicana Y bueno está súper súper padre, algunas otras muñecas vemos por ejemplo aquí a Maléfica, muy muy padre figura, vean el diseño y esta fue la que me encantó de lejos Es, no recuerdo el nombre pero es la cantante del quinto elemento, chequen esos tentáculos, me acuerdo que por ahí la confundía un poco con Bifortuna No sé, para los que no sepan que es Bifortuna es el mayordomo de Java de Hot, el que también trae tentáculos, el verde Y bueno pues aquí vemos otra muñeca muy muy padre con todos estos detalles, está de lujo Lo más raro de la colección de Mad Hunter, ¿qué sería? La pieza más extraña que tengas Híjole, hay muchas en el sentido, yo creo que las más raras pues vienen siendo los prototipos o los como test shots Cosas raras de fábrica que bueno no salieron a producción, que no se vendieron Y que a veces he tenido suerte de encontrar hasta en tianguis o en grupos de Facebook o así ¿no? Una pregunta que la verdad yo creo que muchos tenemos duda, coleccionas vintage Pero digamos hablando de la guerra de las galaxias, después de la línea de los noventas que es Power of the Force ¿Cuál es tu línea favorita? Aunque no tengas nada, pero ¿cuál es la que más te guste a partir de la serie de los noventa de Power of the Force? ¿De Star Wars? De Star Wars, hablando únicamente de Star Wars Hice el pecado de comprarlos del 30 aniversario La onda del universo expandido y de que hayan salido estos personajes que aparecieron un segundo en la película Pero estaban en el bar o diferentes vestimentas de nuestros personajes favoritos Ese universo expandido me encantó y la idea de la moneda Y fue la colección que pude como ir comprando Pero me da coraje porque la tengo guardada en cajas y en un closet Bueno pues aquí tenemos unos prototipos de los ambos del universo Son muy muy padres, vemos aquí a Battle Cat La verdad es que no conozco muchos personajes Sobre todo porque yo nada más tengo a Battle Cat Pero pues está muy padre que hayan traído este tipo de cosas Esto es lo que la verdad para mí vale más que los Hot Toys Porque pues ya es algo muy muy difícil de conseguir Y es de alguien que se dio a la tarea de buscarlo Y atrás vamos un arte me imagino que está diseñado para estas figuras Aquí vemos por ejemplo unos bootlegs Obviamente si alguien no sabe que es un bootleg Es algo que es no de la línea original Sino que fue hecha por digamos en China Digamos en el país de origen Pero que no son de la línea original Por ejemplo las llamadas aquí de Falluca En este caso que vienen por ejemplo con una pintura diferente Que vienen con rebaba Porque ya no se encuentran este tipo de figuras Entonces obviamente no están a la par de la colección normal Por ejemplo de Master of the Universe Pero eso es lo que les da valor Que son difíciles de conseguir Ok amigos bueno pues aquí estamos con el buen amigo Frutzi De Juegos, Juguetes y Coleccionables Le vamos a hacer las mismas preguntas que le hicimos el día de ayer a su compañero La primera pregunta es Frutzi ¿Cuál es tu línea de colección favorita? ¿Tu línea o marca favorita digamos? ¿O colección? Para que entiendas mejor Star Wars Star Wars pero No hay problema alguno y lo puedo decir rápidamente Star Wars Las figuras vintage de Lily Lady Y las también vintage de cualquier tipo Pero Star Wars es mi línea favorita de toda la historia Ok perfecto ¿Alguna en específico? Porque ya sabes que hay muchas Sí, para mí la más Bueno la que más me gusta De todas las que pude conseguir Y de las que tengo Es la del Imperio Contra Ataca Toda la línea completa Esa es mi favorita ¿Qué prefieres de figuras Frutzi? Figuras que tengan articulación O estatuillas Ah, las dos últimamente Me he dado a conexionar también estatuillas Me gusta mucho la escultura Pero lo que sí busco es el dinamismo En la figura En la construcción de la escultura Que parezca que está en movimiento Eso me gusta mucho Y las figuras de articulación las amo Pero yo creo que me quedaría Con las figuras articuladas Porque las puedes colocar en cualquier pose Digamos, ¿algún coleccionable o figura Que hasta el momento No hayas conseguido que digas Sí, eso sí Te la tengo bien fácil Es el helicóptero Tomahawk de G.I. Joe Este, de los años 80 Que es un helicóptero Que trae dos hélices Una en la parte delantera Y otra en la parte de atrás Y un gancho Ese helicóptero yo lo tuve de niño Lo amé, lo adoré Lo jugué hasta que lo destruí Y jamás lo he podido conseguir En las condiciones que lo quiero Lo he encontrado sin piezas Lo he encontrado medio maltratado Yo lo quiero prístino y nuevo Para poderlo presumir nuevamente O disfrutar nuevamente y abrirlo El día que lo consiga Les prometo que voy a hacer un unboxing De esa jugueta Bueno amigos, pues ahí si alguien lo tiene Pues aquí tenemos el buen Frutzi ¿No? Que está Señores, la verdad es que estamos Frente a una Frente a una Frente a joyería Joyería que no necesariamente Pues sean joyas Pero para un coleccionista Y sobre todo mexicano Esto es una joya Vemos en su empaque original Las figuras de Lily Leddy En su empaque original La verdad es que esto Es por lo que vale la pena venir No todos los días Tenemos la suerte de ver Un empaque original de Lily Leddy La verdad es que está Genial Están geniales Me encanta Vemos que es del regreso Del Jedi El regreso A ver si me encuentro por ahí Alguno del retorno Del Jedi Pero Aunque no sean del retorno La verdad es que Estas piezas Están geniales Y esta si es una joya Es muy difícil De conseguir Este tipo de De piezas Pues sobre todo En el estado Pues ahora si que Están nuevas Están como nuevas Por ejemplo Este de aquí Yo tengo Igual el Lily Leddy Y el Chewbacca Las piernas No están tan abiertas Como este Entonces Me imagino que por ahí Ha de ser Este Ha de ser una variación Vemos por ejemplo Ahí el piloto del Thai Muy muy padre Ok bueno pues Vamos a entrar A flexionando Las gracias Del Lily Leddy Vamos a ver que tal se pone Estamos con la señorita Que bueno pues Es una de las más grandes Coleccionistas Del Lily Leddy Sabemos que Lily Leddy Es un cariño muy grande Que tenemos nosotros los mexicanos Son bastantes figuras Empacadas Y bueno También una colección Muy grande De la parte De figuras sueltas Pero bueno pues Si las suficientes Que hemos podido Conseguir a lo largo De los años Justamente Para que podamos Pues este Lograr tener Ese conocimiento De las figuras Y sobre todo También Compartirlo Con todos ustedes Porque en realidad Pues nunca Nunca deja uno De aprender Entonces Si efectivamente Continuamente Pues este Nos encontramos Algunas cosas Que son muy interesantes Y que también Son piezas Que no tan fácil Las cuales En realidad Y de toda Y de toda la colección Que tiene usted ¿Cuál es su pieza O figura favorita Y por qué? Bueno Mi pieza favorita Y mi figura Es Boba Fett Porque bueno Pues realmente Es el personaje Favorito Bueno pues aquí Aquí estamos Ya con el señor Carlos Y bueno También es un gran Coleccionista De Lil Lady Señor Carlos ¿Desde cuándo Empezó su colección De Lil Lady Star Wars? Bueno mira Empecé en 1981 Cuando tenía 11 años Y ahí me seguí Hasta el 85 Cuando terminó La línea Aquí en México Y ya después Como adulto Empecé A los 25 años Este Hace ya Una buena cantidad De tiempo Ok ¿Cuál es la pieza Que más Le ha costado Trabajo conseguir? De la línea Obviamente De Lil Lady Uy hay muchas Hay varias Hay varias Pero la que usted diga Más La que no está así Tuve que vender Hasta mi alma Bueno espero Todavía no la tengo Que vender Personalmente Ha habido Muchas difíciles Yo creo que Yo creo que El Yoda El Yoda Cerrado Ha sido La más Muy bien Pues ya por último ¿Qué es lo que más Le ha traído? Y a lo mejor Mi señorita Pues si me hubiera Se quisiera Participar También de esta pregunta ¿Qué es lo que más Les ha Lo que más Les ha traído Lo que más Les ha gustado De coleccionar Lil Lady Pues fue Dado que Soy mexicana Y bueno Son las figuras Que encontraba Yo en el mercado Porque si Yo sinceramente De chica Pues yo no Jugué con las figuras Ni las compré Si no fue ya realmente Hasta que empecé a coleccionar Entonces Pues era lo que había A la mano Sinceramente Por eso Y bueno Pues Lo que tenía a la mano Y lo que más Me apasionó Y quise Y quise Por lo menos Tratar de Completar Esta colección Como mexicana Que soy Pues La profesoría Justamente Para mí Para mí Lo más importante Ha sido La amistad Que nos pudiera desarrollar Con Josefina Con su esposo Con otros coleccionistas Que compartimos La misma pasión Y el mismo interés Por todo eso La verdad es que Eso es lo más bonito Es lo más padre Platicar con gente Que tiene el mismo interés Que tiene uno Que tiene mismos recuerdos Eso es lo más padre Bueno pues Muchas gracias Gracias por estos minutos Y bueno pues Ojalá que nos veamos En otra exposición Y ojalá algún día Pueda ver su colección Gracias Bueno pues Pasando a más joyería Hablando de La guerra de las galaxias Pues bueno Chequen lo que es Este Tenemos aquí La figura Evaluada por la AFA Por ahí veo La etiquetita ¿Qué es la AFA? Pues bueno Es una corporación Que se dedica a Pues Checar los juguetes Por ejemplo Ustedes tienen algún Cuete de colección Que ustedes crean Que vale Pues se lo mandan A esta corporación Lo avala Y pues ellos checan Por ejemplo Del 0 al 10 Que tan bien cuidada Está la figura Que tan coleccionable Es O sea que tan difícil Es de conseguir Este El empaque Por ejemplo Y pues bueno Vemos aquí Al Boba Fett Con el Con el misil Por ahí Vamos a checarlo De lado Ahí vemos La etiqueta De la AFA ¿No? Es que Pues bueno Lo evalúa Como figura Entonces Esta por ahí No sé si vieron El precio De la historia La verdad Es de que Pues si la compraron A un precio Pues grande ¿No? Y por ahí La tenía un chavo guardado Y pues bueno Ahí vemos la figura De Kenner De el Boba Fett Esta figura Se vendió Creo que en 10 mil dólares Entonces nada más Para que chequen Vemos por aquí Unas piezas De Japón Obviamente Seguimos con La guerra De las galaxias Y pues bueno La verdad es que Estas piezas También les comento Es joyería En lo particular Vean el dropper De Japón Debe de ser De Japón Me parece Por ahí No sé si hay alguna Que me ayude a ver Alvader O sea Muy muy padre Y vemos que es de Star Wars Eso quiere decir Que es de la Primer De la primera Película